Música Bien, estamos con Javier Zafra, entrenador de la Unión Deportiva Roteña para la previa que va a jugar su equipo el próximo domingo en Lebrija frente a la Unión Balotérica Lebrijana un partido igual que todos los anteriores Javier, trascendental El más importante, yo creo que cada semana que nos enfrentamos el equipo es el más importante en la situación que estamos Si estuviéramos aliviados, pues no pero ahora mismo que queremos salir de donde estamos tenemos que mantener la misma dinámica que tenemos y además ante un rival como la Lebrijana que podemos dejarlo a 4 puntos y el gol a vera sería en 5 puntos sería casi dejarlo ahí medio muerto y bueno, y seguir aspirando a poder salir poniendo a 6 puntos que el San Juan si pierde Y que puede ser, porque también el San Juan, creo recordar, tiene un partido más, ¿no? Sí, tiene que descansar, tiene San Fernando, tiene calendario muy complicado pero bueno, nosotros la verdad es que tenemos que fijarnos en nosotros intentar ir ganando partido a partido y luego si los resultados nos acompañan, pues es mucho mejor, ¿no? pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, al final no vale para nada lo que hagan los demás ¿Clave para este partido? Clave, yo creo que tenemos que ser un equipo muy competitivo, más competitivo que siempre porque va a ser un campo pequeño, complicado, donde yo creo que nos van a meter una intensidad muy grande por la necesidad que tienen ellos también creo que están vendiendo un poco el llenar el campo o sea que va a ser un partido bonito a los que gusta jugar los futbolistas pero con mucha, seguramente, mucha guerra yo creo que va a ser quizá el partido más duro que vayamos a tener todo el año Ellos tienen alguna baja, ¿no? Sí, tienen dos sancionados del otro día tienen algún que otro tocado también como Chico, que es un futbolista importante para ellos arriba pero yo creo que va a jugar lo da la fuerza para jugar seguramente y bueno tener en cuenta un poquito al rival pero lo que más me preocupa es que nosotros sigamos compitiendo como lo estamos haciendo que es nuestra dinámica y vamos bien y yo estoy seguro que el equipo va a dar callo allí e intentar de arañar algún punto que será importante ¿Tu equipo qué tal? No tiene ni sancionados ni lesionados, ¿no? Bueno, no en el momento está todo disponible y bueno, a ver cómo llegamos de aquí de cara al domingo yo creo que están todos con muchas ganas de jugar y ya calentar medio el coco para ver los 11 que juegan Eso es importante, ¿no? Es bueno, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es mejor el tener... Es jodido tener que dejar a algún chaval que está entrenando otra semana fuera pero bueno, esto es de fútbol y prefiero eso a tener que estar llorando de que no tengo gente, ¿no? Ahora mismo la plantilla, ahí estamos gente suficiente como para dejar gente fuera y yo creo que eso es bueno para la competencia dentro del grupo Tú has dicho hace un segundo que ellos están vendiendo llenar el campo para que le ayuden ¿Tú le pedirías también a los rojillos que fueran allí animados? Hombre, por supuesto Toda la ayuda que venga es poca, ¿no? Creo que la gente también, a Conil, creo que fueron un grupo de gente importante Le Brija está ahí a 40 minutos y bueno, es importante, es un partido donde necesitamos el seguir sumando sobre todo el poder ganar allí y eso, bueno, nos oparía poder seguir creyendo que podemos salir del descenso, ¿no? Que es nuestro objetivo Bueno, pues invéntate a una frase, un eslogan para que el público vaya porque, como bien dijiste en una rueda de prensa anterior ¿Eh? Ellos lo estaban dando todo los jugadores, ¿verdad? Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que los futbolistas no le puedo pedir más Son honrados en el campo, lo están dando todo Un equipo que tiene una capacidad mental de sufrimiento importante porque si fuéramos otro equipo quizás ya hubiéramos tirado la toalla y bueno, ese mismo sufrimiento le pedimos al aficionado yo estoy seguro que el que sea de las Roteñas va a ir el domingo a Le Brija apoyarnos porque necesitamos ese apoyo y al otro día yo le acabo, el día de cabalgata creía que iba a ir menos gente aquí y la verdad que la gente está respondiendo y entre todos tenemos que remar para sacar esto adelante Bueno, ¿y el eslogan? El eslogan, yo creo que el si podemos es... Si se puede, ¿no? Si se puede, ya está muy visto, pero es la verdad Si se puede, yo creo que podemos y Aupa Rojillo, que yo creo que entre todos lo conseguiremos Gracias